Desafío de sentencia y bienestar. Antes de empezar la prueba, necesito aquí los 50 millones de pesos. Gama, ¿quién viene por ustedes? ¿Cuánto hay ahí? 25. 25 millones. Julia, acércate. ¿Cuánto tienes ahí? 25. 25. 25. ¿Podemos decir algo? Dime, Guajira. Nuestro equipo piensa que la sanción justa para este tipo de acciones que desde cualquier punto de vista son reprochables es el chaleco. Fue la que ustedes decidieron. Sí, pero cuando vimos la sanción que le asignaron a Jan, nos parece si bien desmedida, pero respetable porque lo que su equipo decide, hay un desnivel en la balanza porque entonces sentimos que estamos siendo demasiado injustos y duros con ella cuando es una acción de dos y que lo ideal es que los dos estarían en el mismo nivel de castigo porque la acción es la misma. Queríamos preguntar si existe la posibilidad de retractarnos y de que entonces el castigo de ella, en caso de que la situación fue la misma, sea el mismo de Jan. No, Guajira, tenían un tiempo estimado para que lo debatieran en equipo y tomaran esa decisión y ese tiempo ya pasó. Ya Colombia juzgará qué decisión estuvo, gusta o no. Vamos a competir, así será su desafío de sentencia y bienestar. En esta prueba por relevos, cada integrante del equipo pasará por los aros suspendidos que lo llevará a un segmento de puentes de rejilla. Luego atravesará el tronco de equilibrio y el tubo en ascenso hasta la plataforma superior, donde encontrará una cajilla atada a una cuerda en la que debe bajar una esfera metálica hasta una tabla con un agujero en la mitad, ubicada a nivel del suelo. Usando un sistema de poleas, deberá equilibrar la mesa hasta introducir la esfera en el agujero de la mitad y regresar al punto de partida para dar el siguiente relevo. El primer equipo en completar el recorrido con todos sus integrantes será el ganador. ¡Ey, ya, ya, muchachos! ¡Preparadas! ¡Lista, ya! ¡Mete la cabeza, la cabeza! ¡Venimos, está de tirar esto! ¡Vos da, güey! ¡Corre! ¡La salga! ¡Esperen, esperen! ¡Siéntate, Sarita, siéntate! ¡Joder! 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 Ahí ya, ¿lo agarraste? Vamos a dormir en el piso, brother, pero no lo mal pagaron. Sal, bájate, bájate. Yo sabía que esa vuelta iba a pasar. Vemos que la van a mandar a ella. ¡Eso! ¡Esa es mi guajira! ¡Eso! No, 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 no. ¡Eso es! ¡Eso es! Vamos, segurita, eso es. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Desafí de Vox! 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 ¿Cuándo vengan? ¿Te estoy segura? Ya, ya llegó a los aros. Sí. ¡Sale, sale! Muy bien, tranquilita. ¡Vamos, Kate! ¡Con toda, con toda! ¡Ya casi! ¡Vamos! Agárrate muy duro y tensiona el abdomen para que te dé el equilibrio. ¡Vamos, vamos, Gemma! ¡Dale, Dani, fuerza, velocidad! ¡Esa es mi gema! ¡Esa es mi gema! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Dale, dale, arranca! ¡Arranca, yo cierro! ¡Gema, tranquilita! ¡Tú sabes cómo hacerlo! ¡Está bien, Kate! ¡Excelente! ¡Vamos, vamos! ¡Con toda! Dale, Aleja, tú puedes. Enróllate a los lados. Primero tente de la cuerda que está ahí. Más suave, Gemma. Más suave. Más suave. Más suave. Más suave. Más suave. Más suave. Control, arma, control. Estabiliza con el abdomen. Más suave. Tranquila, corre. Vamos, Gemma. Tranquila, haz esto, haz esto. Con las cuerdas. Dale, dale, dale. Con las cuerdas. Dale, dale. Eso. Con las cuerdas. Con las cuerdas. Que nos calle la boca, Sarita. Cállate la bomba y callarnos la boca. ¡Suave! Ay, suavecita, suavecito. . . . . . . Vamos, Sara. No, no, no se enreda. Paciencia. Ya la tienes estable. Suavecito. . . . Vale mejor de la barra. . 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 y hace un movimiento muy brusco. Pon la frase en el pib y con la de los lados. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Cuál es el arco! ¡Vamos, Sarita! ¡Velacidad! ¡Muy bien! Ay, no la voy ya. ¡Esta es mi guerrera! ¡Esa es mi guerrera! ¡Aquí sí! ¿Te vas a calmar? ¡Coge una! ¡Eso! ¡Ya llegaste! ¡Vamos! ¡Tranquila! ¡Vamos, Sarita! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Tú puedes! ¡Con esa entradita! ¡La pierna! ¡Tranquil! ¡La pierna! ¡Tranquil! ¡Un poquito pasión! ¡Tranquilo! ¡Un poquito más! ¡Tranquilo! ¡Un poquito más! ¡Aleanja! ¡Gol't! ¡Projito! ¡Friki! 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 ¡Oh, tu chico! ¡Eh, eh, eh! ¡Friki! ¡Ich! Dale, mi amor, eso es. Vamos, Dani, tranquila. Eso. Tranquila. Bien, Dani. Tranquila. Te ganaste, Rodríguez. Gracias, Dios. Eso. Tranquila, tranquila. Llegate, llegate. Muy bien. Vamos. Bien, suba tata. Vamos. 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 Alfa. Segundo puesto. La prueba terminó. Vamos. Vamos.